Neumáticos, ABS y suspensión forman el triángulo de la seguridad activa de nuestros vehículos. De los tres son las ruedas las que más se deterioran y las que más sufren con la climatología. Por eso es muy importante que hagamos un buen mantenimiento y que al elegir el neumático tengamos en cuenta la época del año y los lugares por los que vamos a conducir. El neumático es el elemento que nos mantiene en contacto con la carretera. Elegir un buen neumático o un neumático adecuado es fundamental. Por ejemplo, la meteorología es uno de los factores importantes. No es lo mismo conducir en montaña que conducir en la costa y por tanto sí es recomendable mirar las características técnicas del neumático así como las condiciones en las cuales nosotros nos vamos a mover con nuestro vehículo. El neumático de invierno es el más seguro siempre por debajo de los 7 grados. Tiene tres características importantes. Una de ellas es el compuesto que funciona mejor con temperaturas más bajas porque se mantiene elástico. La construcción de la banda de rodadura que aquí vemos que es en forma de flecha y que lo que nos ayuda es a traccionar nieve con nieve. Y por último, estos pequeños cortes que lo que hacen es atrapar la nieve para también fomentar el agarre en superficie nevada. El neumático de verano da mejores prestaciones de seguridad tanto de frenada en mojado como frenada en seco, siempre por encima de los 7 grados. La banda de rodadura tiende a ser más lisa. Suele tener también tres canales anchos para la evacuación del agua. Como punto negativo, tendríamos que poner cadenas para poder rodar en condiciones de nieve. El neumático de todas las estaciones es un neumático adecuado para poder rodar en condiciones de nieve, pero luego además tiene también la ventaja que en condiciones de temperaturas por encima de 7 grados ofrece unas prestaciones de seguridad óptimas. Controlar el desgaste del neumático es fundamental para nuestra seguridad. Los expertos recomiendan que el dibujo de la banda de rodadura no sea inferior a los 4 milímetros. Un neumático con más profundidad es mucho más seguro. Hay que recordar que la distancia de frenado entre un neumático ya prácticamente al final de su vida útil y un neumático nuevo puede ser de muchísimos metros de diferencia y eso es lo que hace que efectivamente podamos tener o no un accidente o que el accidente sea de consecuencias menores o consecuencias mayores. Los pinchazos son una de las causas más comunes de accidentes relacionados con los neumáticos. Por eso los fabricantes han desarrollado tecnologías que nos ayudan a evitar estos peligros. El sistema Runflat o sistema antipinchazo lo que permite es poder rodar unos 80 kilómetros con ese pinchazo o con la pérdida de presión. La otra tecnología que cada vez se está incorporando más es el sistema del autosellante que en el interior del neumático tiene un sellado, un vulcanizado que en el caso de pinchazo lo que hace es sellar el orificio y pudiendo rodar hasta el final de la vida útil. Pero siempre recomendamos revisar el neumático o el pinchazo para evitar el problema. ¡Gracias!